En el municipio de Fresnillo, un hombre de 44 años fue herido de bala este sábado al mediodía. El ataque se registró sobre la calle Virgo de la Corona del Sol. Un par de balazos fueron escuchados por los vecinos del lugar, quienes rápido llamaron al 911. Al lugar, se atrasladaron los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública, así como elementos de la Policía Metropolitana. Sobre la banqueta, yacía el hombre lesionado, quien al parecer tenía las lesiones en el pecho. También llegaron los paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos. En calidad de delicado, fue llevado un osocomio, mientras que las instancias ministeriales acordonaban la zona. En el municipio de Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueva Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!